Fue el encuentro mensual que los sacerdotes mantienen junto al pastor de la diócesis, los segundos martes de cada mes. Esta vez, en el Seminario Mayor Diosesano Nuestra Señora de la Esperanza de Ibarra, luego de la oración comunitaria tuvo lugar esta primera reflexión en torno a la parroquia, comunidad de comunidades y lugar de encuentro. Para que sean de verdad espacio de la iniciación cristiana, de la educación y celebración de la fe, abiertas a las diversidades de carisma, servicios y ministerios, organizadas de modo comunitario y responsable, integradoras de movimientos de apostolados ya existentes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales. Otro de los fundamentos es la misionaridad, añadió el Obispo. Una pastoral dirigida a la conservación de la fe y a curar las pocas ovejas que se nos quedan, ya no basta. Es necesaria una pastoral misionera. Asimismo se trató la evaluación del programa pastoral en vista al sínodo diócesano, luego de cinco años de trabajo evangelizador. Este año asume un valor muy especial porque el próximo será el año conclusivo de la visita pastoral y entonces nos dedicaremos a la preparación del sínodo diócesano que se celebrará en 2019. Punto fundamental fue también el sostenimiento del clero. De cara al aumento de ellos, es una bendición del Señor, y también a unas necesidades grandes que vivimos, la iglesia vive realmente de la caridad. Justamente a través de la caridad y el equipo de pastoral de cada parroquia se organizan para convocar a toda la comunidad cristiana hacia el sostenimiento de los ministros del altar que han entregado su vida. Los sacerdotes son una presencia extremadamente significativa, cuyo valor va más allá del ámbito estrictamente propio de la comunidad cristiana, son una presencia dinamizadora. Con cámaras de Edimafla para TVN, Canal Germán y Coguamán. Gracias. Gracias.